¿Qué no daría yo? A pasear, a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo? Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar ese grito de mis mares Ay, pregonando mi nombre en la ventana Mientras yo deshojaba primavera Por la calle mayor y por la plaza ¿Qué no daría yo? Por el beso de nuevo Para contar Para contar Y este llame de mi ventana Vestirme en Faraday Y pasear la feria Y hasta sentir el beso Ay, de la madrugada Volar hasta los brazos Ay, mi madre Y recibir el brillo en su mirada Para luego alejarme lentamente A un tono a bailar Por sevillana Me daría yo Por escaparme Por escaparme A un cine de verano Donde alguien Me daba el primer beso Me daba el primer beso Sentada junto a él en ese parque Mirando como se molía el sol Y oyendo el suspiro de él Oyendo el suspiro de él Oyendo el suspiro de él ¡Gracias! Muchas gracias ¡Qué barbaridad!